¡Buenos días! Y bienvenidas de nuevo al vlog. Feliz lunes, mis chicas. Inicio de semana. Estaba recogiendo un poquito la sala ayer. Vino mi hermana y estuvimos juntas todo el día. Fuimos a hacer unos mandados y me trajo este libro que acaba de leer ella, The Idea of You. De hecho, acaban de hacer una película de este libro. Tengo este nuevo y este que me recomendaron muchísimo en Instagram porque pregunté en Instagram qué libro de cinco estrellas me recomendaban. Y este fue recomendado muchísimo. Just for the Summer de Abby Jiménez. Vamos a ver qué tal. Creo que voy a empezar con este y luego el otro. Pero los dos están gruesos. Le dije a Lomón que hoy quiero prender por fin nuestra nueva coffee machine. No más que, como les mencioné el otro día, hay muchas partes de esto y se ve como medio intimidating. Me intimida un poquito esta máquina. Pero voy a ver si hay un libro, un video o algo. Porque dice, lee todas las instrucciones antes de usar. ¡Oh my goodness! Vamos a ver si prendemos esto. Ahorita les enseño si ya que terminamos de prepararla y hacer nuestra primer taza de café porque así tengo antojo. Tengo que leer el libro y ver qué tal. Pero, good morning, buenos días. Miren todas las partes de esta máquina. Tuve que quitar todos. Vamos a lavar todas estas partes antes de prender la máquina. Ya puse el water filter en agua. Esto ya está listo. Solamente tenemos que terminar de lavar todo esto. Chula está checando el agua. ¿Más agua? ¿Cuánto tiempo? No. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cambiar color o qué? I don't know. Pero you just dipped it in y luego lo sacó. Este es el café que vamos a usar. Es de Alfred's. Es nuestro café favorito. So, cuando le compré Lomón en la máquina, fui a Alfred's y le compré los coffee beans y también el syrup de vainilla. Vamos a ver si podemos replicar el café que nos encanta aquí en casa. Nos va a ahorrar mucho dinero. Es por eso que es bueno, si compras mucho café afuera, es como una inversión en estas máquinas porque a través del tiempo terminas ahorrándote dinero. Tengo que ir a hacerle mis uñas porque ya están larguísimas. ¡Wow! Se dice si quieres hacer dos tazas, usas este. Si quieres hacer uno, usas este. Ok, creo que ya estamos listos para prender la máquina. ¡Oh, my goodness! ¿Se me queda un ruido? Va a pasar a salir. Entonces, aquí te está preguntando cuál es la leche que vas a usar más seguido. Pues haz el tuyo, porque tú vas a usar más la leche. Yo la puedo calentar. No, Bobo, tienes que usar la máquina. Oh, you're not... ¿No importa? Oh, yo creo por la temperatura. Esta cosa es la cosa más ruidosa. Ok. Si me vas a oír a las 5 de la mañana. ¿Los vas a oír a las 5 de la mañana? Ok, entonces, te apagas esto. ¿Qué? ¡Oh, guau, guau! Dijo el perro. Ok. Ok, you do this, babe. Primero... ¡Oh, this looks very dorky! ¡Ele looks very dorky! Más... 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 ¡Ah! 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 Oh, why does it taste like that? Tu leche regular... Y va a salir creamier. No, es el sabor que no me gusta. El café. Como quemadito, right? Yeah, like... Aquí vamos a estar todo el día. Este vlog va a ser... Todo café. Y el título... Preparándonos para abrir nuestro coffee shop. I'm scared. It's boiling. Oh, no. It's boiling. Yeah, it's hot. Oh, my God. What's it doing? Hold on. Hot water is going to come out of there. What? I'm so good. Esto fue muy estresante Leche regular con vainilla y el shot de espeso Vamos a ver si sabe diferente con la leche El color se ve mejor Sabe como agrio, no me gusta Seguiremos intentando y comprando café de diferentes lugares hasta que encontremos los frijoles que nos gustan Mándenos sus oraciones que funcione esta cosa porque no esta barata No va a funcionar como queremos Voy a limpiar esto porque es un desastre Me voy a tomar mi café No sabe mal No sabe mal Del 1 al 10 le doy un 6 No esta terrible Pero definitivamente no sabe como el que compramos cuando vamos a Alfreds Tener que averiguar eso Buenos dias Acaban de traer nuestros groceries Puse una orden anoche Cuando estabamos acostados como las 11 y media Y pusimos una orden y nos llegó hoy en la mañana Agarramos romaine lettuce Porque hoy quiero hacer mi pasta que hago con Este pasta sauce Es una de las mejores Si no la han probado, pruébenla Está deliciosa Es la mejor pasta La mejor salsa para hacer pasta Es Reyes Arrabiata La marca Reyes Agarramos hemp seeds para los smoothies Y luego compro estos oats Steel cut oats Huevos También estas chicken sausage No antibiotics No azúcar Vamos a probarlas Porque normalmente las que hemos probado Están muy dulces So, esperemos que esta no esté dulce Agarramos estos English muffins Estos fueron los que queríamos Pero es lo que nos trajeron Blueberries, raspberries, walnuts Y este pan ¿Por qué? Está bien Oh, ¿Las trajeron esto también? Sí Oh, ¿Las trajeron esto antes? Este es el cinnamon raisin gluten free Oh, también agarramos este All natural chicken sausage 8 gramos de proteína No MSG No preservatives Esto es como... Vi los ingredientes y están bien limpios So, ahí veremos Y luego están haciendo el desayuno Anoche ya no les grabé Después de nuestro fiasco con la máquina Que estuvimos aquí como más de una hora A averiguar y ver cómo funciona Me puse a limpiar mi estudio Vinieron y me sacaron el cabello Oh, ya Tú estabas bien ocupada ayer Ya, grabé dos videos So, después de eso Ya no agarré la cámara después del café Porque el café me dio toda la energía del mundo Y me puse a trabajar Y es lo que hice Ando bien dolorido ahora Porque ayer fue mi primer día Oh, ya, regreso al gimnasio Los músculos El músculo Ok, vamos a hacer... La... El kofis Ya le grabamos la marangula No está tan difícil Creo que se siente difícil Porque es algo nuevo Y hay muchos... Como... Está... Es una máquina avanzada Se siente... Like... A little intimidating Pero no... Es tan fácil la cosa No se preocupen No se asusten Si la quieren comprar ¿Dónde está la pequeña cosa que entra aquí? Entonces le pones esta canastita Lo presionas Y estás listo Anoche no dormí muy bien Hoy en la mañana Voy a esperar a las 5.20 Pensando en todo lo que tengo que hacer hoy Porque estoy organizando mi closet Siempre me preguntan Chula, ¿Qué pasó con tu estudio? Todavía lo tengo Pero está lleno de cosas Literalmente ahorita es el garaje Sosteniendo de cosas O eso es lo que estaba haciendo ayer Organizando mi sección Porque el logón también tiene cosas ahí Estaba organizando mi maquillaje Porque quiero empezar a grabar De nuevo ahí Pero primero tengo que... Hacer espacio Tengo que hacer espacio Porque es una mierda Y les quiero enseñar Porque está... No, 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 no Apenas se puede caminar Es porque no tenemos garaje Pero eso es nuestro garaje Tenemos un container de storage En una de las propiedades Entonces estoy tratando de organizar allá Y... Mover cosas para allá Y vamos a mover muchas cosas de aquí para allá Ya salió el cafecito Le voy a agregar un poquito de canela Ayer el mamón le agregó Y sabe del... Leche Esta es leche de almendra Little espresso cups Los compré en Amazon La semana pasada Fui a un evento para... Una colección que hizo Karen con CSB Y nos dieron estas rosas hermosas Miren nada más Las puse aquí En la mesa Y creo que son tan hermosas Y creo que son tan hermosas Este lo compré en Craytonboro Creo Craytonboro o Target Y me encanta el color Que está... Like a dark brown Pero miren las flores Y ya una semana Y son tan hermosas También les quería enseñar este angelito Que mi mamá me trajo de... Oh my gosh De una... De México Pero no sé exactamente De dónde Pero... Es adorable Es de como tavertine Casi como marble No sé Es beautiful O sea aquí lo tengo El desastre Cuando grabó Luces Mi tripod Esto no está tan mal De hecho Porque a veces... Oh my goodness Pero acabo de grabar un video Con este vestido de Giri Oh my God Michelle Es uno de esos vestidos Que puedes usar bastante Déjenme lo bajo Pero... Pueden ver como aquí En esta parte de la cintura Como que... Se los dejo en la cajita de información Por si quieren comprarlo Siempre Siempre se agota Pero ahorita lo tienen disponible Y lo tienen Tienen muchos diferentes sizes Y tiene bastante Bastante stretch Y súper cómodo De hecho Nos vamos a ir de viaje Y me lo voy a llevar Porque donde vamos a ir Va a hacer mucho calor Vamos a ir a la Ciudad de México Que estoy tan emocionada Y quiero algo cómodo Que puedo usar con mis tenis O con mis... Me puse... Me lo puse con las sandalias Pero también con mis tenis So... It's a good dress Pero... Ya terminé de grabar esto Ya lo entregué A mi manager Me maquillé Me gustó muchísimo mi maquillaje de hoy Súper sencillo Pero me gustaron los labios Me maquillé aquí en la... En la... En el comedor Pero este es lo que usé De Elf Los voy a buscar Y si están disponibles todavía Se los dejo en la cajita de información Porque es un combo muy bonito Así que Elf es... Tienen buenos precios Así que... Y acá estamos Así... Bueno, mi hermano está haciendo lonche Vamos a comer pasta Con carne de res Lo que les enseñé En la mañana Vamos a enseñarnos a lavar trastes Yo vi no estaba haciendo esto Porque estaba grabando La siguiente cosa que quiero hacer hoy Es... Vamos a ir a Living Spaces Porque encontré un comedor que me gustó Vamos a ir a verlo A ver si nos gusta El color de la madera y todo eso Porque si es de madera Si ustedes ven con nosotros Cuando vayamos a ir La comida ya está lista Pasta Con una ensalada César Un pesito de pan Un croutons Es lo que vamos a comer Y... Ahorita estamos viendo un nuevo show Que se llama Under the Bridge Si no lo han visto O si quieren un nuevo show Se los recomendamos Um... Where is it? Este... That one Under the Bridge Estamos en episodio 6 Es muy bueno Es como de misterio Um... Pero ya... Lo que vamos a ver Mientras... Que comemos Y acá ya tengo mi ropa Y empecé como... Para empezar a hacer outfits Miren quien me acompañó A no venir sola A no venir sola A no venir sola Pero... A no venir sola A no venir sola A no venir sola Llegamos al Container Store Está una... Abrieron una aquí en Woodland Hills Porque antes La mas cerquita Estaba en Centricity Containers Como veinte mil Con... Hello Oh, I don't know Voy a ver lo que hay ¿Dónde están? No La otra vez que vine Ah, aquí Oh, no, eso es para los huevos Yeah Tienen tantas Miren Como estos Oh, shit La batería va a caer Ok, Michelle Encontré este Que estos son como así Individuales Y estos Son Como tres No sé si pueden ver Y este es el tamaño Del cajón Solo que necesito algo aquí Dejen un buen que quiero algo aquí Para mis Como... No puedo pensar ahorita Los... Lip liners Aquí Pero creo que esto va a funcionar Creo que funcionará Solo necesito algo aquí Para completar Buenas tardes Mi papá acaba de llegar Vamos a ir a Malibu Porque lo voy a llevar a almorzar Ya estoy lista Me bañé Me cambié Traigo este outfit Que les enseño Está en mi Instagram Si quieren ver el outfit completo Y en mi LTK Están todos los links Se murió la batería No me acuerdo Que estaba diciendo Pero voy a agregar Mis vitaminas Que me tomo Y de hecho Me estaban preguntando Me estaban preguntando Que cuáles son Las vitaminas Para el cabello Y son estas De J.S. Health Se las dejo En la cajita de información Ahí dejo el enlace Por si ustedes lo quieren Lo quieren comprar Lo pueden ordenar Además también se les dejo El link También de estas Les dejo las dos Para que... Vean Y pueden usar mi código Tengo un código Con este Ale15 Y les da 15% de descuento Para que lo usen Porque si funcionan Estudas Yo ya tengo Bastante tiempo tomándomelas Y como pueden ver El cabello está largo Y de hecho Me vinieron a sacar el cabello La semana pasada No, el lunes Wow Y la muchacha me dijo Oh my gosh Siento que tu cabello ya está Cute Me dijo Siento que desde la última vez que te vi Ya te creció el cabello Y I'm like Porque las pastillas ayudan Pero me voy a tomar mis vitaminas Y de hecho Las voy a dejar aquí afuera Porque tengo que llenar mi cosita Para cuando nos vayamos de viaje Ya tenga todo eso Ya empaque mis cosas para el cabello Mi cuidado de piel Mi maquillaje Lave mis brochas Quiero estar como preparada Porque vamos a estar Más de una semana Y creo que esto es lo más largo Que he ido A un viaje en mucho tiempo Entonces quiero estar preparada Y luego regreso Estoy aquí unos días Y me voy a ir a Colorado Con Macy's So It's busy busy Pero Vamos a ir a almorzar I'm excited Y ya está súper bonito Llegamos Llegamos Está un poquito como No nublado Pero El clima se siente nice Miren que bonito Nos sentaron Y rápido Miren que bonito se ve afuera Nos hemos sentado aquí dentro varias veces Te voy a pedir mi bebida Un lychee martini Muchas gracias Muchas gracias So Esperemos que nos llegue It's going to be lychee martini Esta es mi bebida favorita Es lo que tomo Cuando voy a Las Vegas Es lo único que tomo It's so good Y también ordené Este Es lo único que vamos a comer Imagine Unimos solo por eso Dos pedecitos por persona No se crean Obvio ordenamos mucha comida Pero Apenas trajeron este Es el crab Blue crab roll Que me encanta A mi me gusta el Crab demasiado But dad try it Es el miso I mean soy sauce Soy sauce Yeah And you put it right here Yeah Pero eso está cocinado Yeah No está crudo Ahora en esta sopa Es el crispy rice soup Se tiene arroz Está deli deli Es una de misapas favoritas Aquí en Nobu Ligaron los shishito peppers Que son estos Really good Ya No están picantes Tienes más sabor Pero si te toca uno Si hay unos que están picosos Y dicen que es buena suerte Si te toca uno picoso Llegaron los tacos Los tacos más grandes Que han visto en su vida Este es Wagyu leaf Es la cosa más chiquita del mundo Llegó el rock shrimp Este es Camarón Camarón Tempura Con una salsa Con una salsa Enpanizado Con una salsa como dulce Agria Picante Es delicioso El mamá El mamá ordenó brussel sprouts Que son como tipo col Pero chiquitos El mamá agarró pollo Con diferentes salsas Esto aquí sabe como a kimchi Está delicioso Mi papá agarró un ¿Es ese sea bass? Un sea bass ¿Te gustó? ¿Es bueno? Oh, con asparagus Y yo ahorita voy a ordenar más comida Mi papá dice que necesitan 30 tacos para llenarse Ordené este Que también es Este es ribeye Los otros eran Wagyu Vamos a probar Ya nos vemos Se me olvidó enseñarles Lo bonito que está a la vista Ahí está el mar En el mar La vida es más sabrosa Esperando el carro Venimos a Our Friends A agarrar un cafecito Bueno, el mamá quiere café Y yo quiero matcha Pero también voy a comprar frijoles Para nuestra nueva máquina Porque los que tengo ya casi se nos acaban Estamos como... Miren estos Estos son los que tomamos Oh, cold brew Oh, wait Les voy a preguntar ¿Cuál es la diferencia entre todos estos? ¿Por qué? ¿Cuál es el cold brew? Ok, les voy a preguntar Pero ahí está el café que compramos ¡Hola!